¡Suscríbete al canal! Ahí está el amor también, porque uno tiene siempre que estar en los momentos buenos, pero bancarse al poco tiempo por ahí estar de novios y bancarse de repente todo esto y estuvo firme, pero no solamente valoro el esfuerzo que ha hecho mi novia en estar todo el tiempo conmigo, sino también mis padres, mi hermano, siempre al pie del cañón, la familia, los amigos, pero en ese orden. Mi familia siempre ahí presente, mi hermano muy bien también siempre al lado mío.